¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Estamos acá de regreso para compartir un nuevo video. En esta ocasión, mis hermanos, quiero hacerlo sin la Biblia, quiero hacerlo nada más, dialogando entre nosotros. Estaba mirando un video, a veces en el mismo canal aparecen nuevos videos que te sugiere la plataforma. Uno de estos videos, jamás lo había visto, es de un muchacho, aunque tiene apariencia de latino, de hispano, dice él tener creo que un trasfondo alemán. Entonces él, no lo conozco, no sé su canal a qué se dedica, pero en este video en específico me salió un video de él donde él está haciendo un documental, un reportaje con una iglesia en México que está dando mucho de qué hablar últimamente. Bueno, no quiero promover la iglesia porque no me interesa, pero esta iglesia se encuentra en Monterrey. Y ya he visto, como ya vi ese video, me salen otros videos relacionados a esta iglesia. Bueno, este muchacho comienza hablando de que él en su país de origen, en Alemania, pues él dice que siempre fue muy conservador, nació y fue criado católico. Ahora creo que vive en México, me imagino que ya desde hace mucho tiempo, porque incluso su acento, su manera de hablar es muy mexicano. Entonces él fue a visitar a esta iglesia en Monterrey y bueno, él va grabando con su celular desde afuera. Él dice que lo impresionó mucho como fue recibido con la amabilidad, algo que bueno, que distingue a las iglesias protestantes. Es la bienvenida que te dan, te hacen sentir bien, lo cual bueno, no está nada mal. Al contrario, qué bueno que los hermanos sean pues amables con las personas con los que les visitan. La estructura de la iglesia es muy parecida a la estructura americana, porque pues yo también vivo acá en Estados Unidos, conozco las iglesias evangélicas protestantes americanas. Entonces esta iglesia, bueno, como que pareciera que está copiando el formato de la iglesia americana. Bueno, tienen su la entrada de lo que es el edificio. A veces algunas tienen como una sección para el café, para las donas o el pan dulce. Otras iglesias tienen, por ejemplo, un área para sentarse, para leer algún libro, hasta librerías tienen. Ese es el modernismo que existe en las iglesias evangélicas en Estados Unidos y esta iglesia tiene más o menos esa misma estructura. Entonces él llega, la gente muy amable, le dicen bienvenido a casa. Entonces él dice que eso le llama la atención de por qué le dicen bienvenido a casa, la amabilidad. Y luego pues entra, apaga las luces, entras en ese momento de adoración según la manera en que los hermanos protestantes entienden para ellos que esto es parte de la adoración. Hay que entrar, compenetrar en ese momento. Entonces apagan las luces para que todo se vaya acomodando. Más o menos como cuando las personas invitan a alguien a comer algo romántico, apagan las luces, prenden la vela y ese tipo de cosas. Cosa que mi hermano, pues yo no estoy de acuerdo, porque la adoración no se trata de los sentimientos, de las emociones. La adoración tiene que nacer en el corazón independientemente de las luces y todo ese tipo de cosas que hacen. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que tan pronto él comienza a grabar los de la alabanza, los del coro, comienzan a tocar con baterías, con instrumentos. Es un concierto con luces de colores y todo. Ya eventualmente, bueno, vienen las personas, entran en esa adoración, levantan las manos, se entregan al Señor, con esa devoción. Después viene el pastor y el pastor, bueno, aparentemente, por lo menos en el video, enfatiza los milagros que ahí ocurren. Típico. Dice en la pantalla, dice ahí está un diamante, ese fue de ayer, ponen otro diamante, se fue del día anterior y así, mi hermano. Ahora resulta que la evidencia de la realidad de Dios es porque hay diamantes y los lugares donde hay diamantes seguramente es porque Dios no está. Mi hermano, eso por pura lógica. Inmediatamente tú puedes ver que estos movimientos no son movimientos sanos. Son esos movimientos que dentro del mismo protestantismo se le llama como el movimiento de la prosperidad. Todo es prosperidad. Todo tiene que ver con tu bolsillo. Esos del movimiento de la prosperidad, los más conocidos es Cash Luna, allá en Guatemala, Guillermo Maldonado, en Florida, y hay un montón más que se dedican a esto. Incluso muchos les hacen prometer que les den sus propiedades, las llaves del carro, el reembolso de los impuestos, un montón de cosas. Pero bueno, esta iglesia aparentemente también es del movimiento de la prosperidad. Entonces comienzan a poner en la pantalla. Luego este muchacho dice también que en lo que es el momento de lo que es la prédica, porque se supone que tienen que predicar, pero no hacen eso. Lo que hacen es enfatizar las manifestaciones sobrenaturales aparentemente. También dice que había una persona que tenía en sus manos escarcha de oro y luego en otra ocasión van y le limpian y que le seguía saliendo la escarcha de oro como si tuviera aceite ungido y ese tipo de cosas. Mi hermano, obviamente eso no es sano. Eso ni los mismos hermanos protestantes lo reconocen como algo sano. Sin embargo, hago este video para que concienticemos porque este muchacho, a pesar de su trasfondo católico, fue a esta iglesia. Al final del video dice él que no se le hizo del todo descabellado, que en un principio fue algo diferente, pero que le gustó y que ahora habló con el pastor y ya se va a integrar a esa iglesia. Yo dije, ¿cuán fácil es para las personas que fueron católicas toda su vida? Es lo que él dice, ¿no? E ir un día, visitar una congregación protestante y lo próximo que dices es, me gustó y me quedo. Mi hermano, mi hermana, ¿dónde están las convicciones del católico? Yo jamás, con lo que yo ahora conozco, jamás me cambiaría, jamás dejaría la iglesia católica para meterme a una iglesia que la plantaron hace un par de años. Ese es el origen de la iglesia. Ese pastor, él se mandó solo, sintió el llamado porque ahora eso es de sentirse y yo siento en mi corazón y dijo, voy a comenzar una congregación. Y hay un montón de personas que, bueno, les gusta eso, ¿no? Les gusta lo moderno, les gustan las manifestaciones y dicen, aquí es nuestra casa y aquí nos quedamos. Qué triste, mis hermanos, que hayamos descuidado la catequesis. Qué triste que no estemos instruyendo al pueblo, por lo menos que el pueblo supiera. Ese muchacho, usando ese muchacho de ejemplo, si ese muchacho por lo menos supiera que Cristo realmente dejó una iglesia y que él ha sido parte de esa iglesia, de esa única iglesia, él jamás iría, jamás la cambiaría por otra iglesia que comenzó hace un par de años, quizás cinco años atrás, que no tiene mayor historia, que el pastor no tiene una autoridad recibida a través de la sucesión apostólica. Por ende, ¿no? Esa persona no tiene autoridad. Ya hemos hablado de esto anteriormente. Los hermanos dicen, es que a mí la autoridad me da la Biblia. Mis hermanos, y antes de que tuviéramos la Biblia, ¿de dónde venía esa autoridad? En el primer siglo, cuando los apóstoles comienzan a predicar inmediatamente después de que Cristo ascendió al cielo y se ponen a predicar. Pedro, ahí en Hechos capítulo 2 y capítulo 3, se pone a predicar, ¿no? Ese mensaje. Tan pronto se va nuestro Señor Jesucristo, Pedro se pone a predicar y muchos se convirtieron. ¿Dónde estaba la Biblia ahí? No existía. El libro de los Hechos no fue escrito hasta mucho tiempo después. Es una recopilación de esas historias vividas por la iglesia en los primeros años por San Lucas. San Lucas es el que se encarga de investigar y de apuntarlo todo, pero eso no vino después. Todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento por muchos años no existieron. Lo único que existía era la autoridad de los mismos apóstoles que predicaban el mensaje de manera oral y los demás simplemente escuchaban. ¿Dónde tenían ellos la autoridad? De la autoridad que Cristo mismo les había dado. Y ellos con esa autoridad se ponían a predicar de manera oral. Esa es la tradición, la sagrada tradición. Los hermanos que dicen, a mí la autoridad me la da la Biblia. Mis hermanos, y cuando la Biblia no existía, ¿de dónde tenían la autoridad? De Cristo. Cristo es la fuente de autoridad. Y de ahí vienen todos los apóstoles. Y los apóstoles delegan esa autoridad a los demás. Por ende, este pastor, al igual que los demás, se mandaron solos. Ellos no tienen la autoridad de Cristo. La Biblia no te da la autoridad. Por ningún lado te dice que cualquier feligrés puede ir a la Biblia y decir, ya tienes autoridad porque tú la lees. Imagínense, mis hermanos, la incoherencia. Si vamos a esas, yo entonces también tengo autoridad. Yo abro la Biblia. ¿Y qué les parece si vamos todos acá a los del canal y nos fundamos una nueva congregación nosotros? Obviamente eso es incoherente. Porque a mí nadie me ha ordenado. A mí nadie me ha dicho, Israel, te hemos escogido. Y con la autoridad que recibimos de Cristo, te la damos a ti. Y ve y planta una nueva congregación. A mí nadie me ha dado esa autoridad. Ni pienso tampoco recibirla. Porque esto no funciona así. Los hermanos protestantes se mandan solos. Y por eso tenemos a estos borreguitos que no conocen su fe. Que no conocen su iglesia. No conocen su origen. No conocen la autoridad apostólica. No conocen tampoco la Eucaristía. Mis hermanos, ¿cómo se nos ocurre dejar a Cristo Eucaristía? Cristo presente en el pan y el vino, entregándose a nosotros. No hay manera más sublime, más íntima, que una persona se una a Cristo a través de este sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo en mi mente jamás me pasaría abandonar a Cristo Eucaristía para irme adonde? ¿A donde no está? Entonces eso no tiene sentido, mis hermanos. Y de verdad a mí me incomoda. Se los digo con toda honestidad, perdónenme, pero me incomoda. Me molesta a cierto punto que nosotros no nos demos a la tarea de prepararnos más. Las personas hoy en día lo que les gusta es el entretenimiento. ¿Cuántos canales no me salen a mí en la misma plataforma de chistes, de cosas, de payasadas? Y yo veo la cantidad de vistas que tienen estos videos. Luego voy a otros canales que tampoco tienen enseñanza. Simplemente se la pasan diciendo lo que fulano dijo, lo que mengano dijo. Voy a hacer una video reacción. Voy a burlarme de este. Voy a burlarme de aquel. Eso es lo que a la gente le gusta. Con razón. Muchos se nos van. Tan fácil es como visitar una iglesia protestante. Y me gustó y me quedo, mi hermano. Eso no tiene sentido. No tiene lógica. Estamos fallando. Necesitamos enseñar al pueblo. Hace unos días me tocó, por ejemplo, hablar. Era la lectura del domingo. Hablamos de la suegra de Pedro. ¿Cuántas veces no utilizan las personas esos pasajes? Luego te vas a 1 Corintios capítulo 9. San Pablo está diciendo, acaso yo no tengo, dice, derecho a llevar a una mujer cristiana en las Biblias protestantes, dice, a una esposa cristiana como lo es Cefas y los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Un protestante te lee lo que dice San Marcos, donde Jesús visitó a la suegra de Pedro. Y luego te cita 1 Corintios capítulo 9, donde San Pablo se está quejando, aparentemente, de que él no llevaba una mujer cristiana como lo era Cefas, hablando de Pedro y de los demás hermanos de Jesucristo. Un católico no te sabe responder. Un protestante le lee esos dos pasajes, lo arrincona y el católico dice, pues yo creo que sí, Pedro, después de todo, era un hombre casado. Luego acá se menciona 1 Corintios capítulo 9, San Pablo quejándose que él no tenía, aparentemente, mujer como lo tenía, por ejemplo, Cefas, Pedro y los demás hermanos de Jesús. Y ya, y se lo llevan, porque no sabe qué decir. Yo tuve que tomarme una hora, y eso sin contar la preparación que tuve que hacer, yo mismo documentarme para enseñar al pueblo correctamente. Por una larga hora, le demostré a mis hermanos católicos que los hermanos protestantes, con esos dos pasajes bíblicos, no tienen argumento sólido para supuestamente arrinconar al católico. Es decir, ves, Pedro tenía mujer porque tenía suegra. Mi hermano, ¿dónde está la enseñanza? Necesitamos enseñar al pueblo. Por ejemplo, un hermano con el que yo hablé, después de la clase de este domingo que hablamos, hace dos domingos atrás, de este tema, dice, yo cuando escuché, te escuché leer esos pasajes, yo pensé, ¿cómo vamos a salir de esta? Me llamó mucho la atención que me haya dicho eso. ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Por qué? Porque él se sentía arrinconado. Él pensaba, si un hermano protestante me trae a correlación estos pasajes, ¿qué hago? Empiezo yo a explicar de manera detenida. Tenemos que ir a la carta de Tito. Tenemos que ir a la carta de Timoteo. San Pablo habla de lo que es la ordenación a los obispos, a los epíscopos, a los sacerdotes, a lo que es el presbítero, porque ahí viene la palabra sacerdote. Yo tuve que ir a esas otras cartas, tuve también que ir a 1 Corintios, capítulo 7, donde San Pablo dice claramente que es mucho mejor quedarse como él, como soltero, viudo, para servir al Señor en cuerpo y alma. El casado dice, tiene que preocuparse por la esposa, por las cosas del mundo, lo mismo la mujer. Entonces, si en 1 Corintios, capítulo 7, San Pablo está diciendo que es mucho mejor quedarse como él, como célibe casto, San Pablo no se está contradiciendo en el capítulo 9, diciendo, bueno, ¿por qué entonces yo no tengo esposa? No, mis hermanos, no está hablando de esposas, está hablando de mujeres cristianas que les apoyaban en el ministerio. Es así de sencillo. Los hermanos dicen, no, pero es que acá dice San Pablo que el obispo sea un hombre casado, bla, 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 que sepa bien gobernar su casa, que tenga hijos. Mi hermano, ¿y dónde están los hijos de Pablo? ¿Dónde está la mujer de Pablo? ¿Dónde está la mujer de Timoteo? ¿Dónde están los hijos de Tito? No existen, porque todos ellos eran célibes, eran castos. Entonces, que un protestante piense que San Pablo está diciendo que es un requisito, que un obispo, que un sacerdote, un pastor, sea un hombre casado, está contradiciendo al mismo San Pablo, porque San Pablo no tenía hijos, no tenía mujer. Entonces, San Pablo se está descalificando el mismo. Él está descalificando a Tito, a Timoteo también, porque no eran casados. Pónganse a pensar en eso, mis hermanos. No, lo que San Pablo está diciendo es mucho mejor la castidad, es mucho mejor el celibato. Pero, si alguien quiere servir al Señor, estando casado, que lo haga. La iglesia, con el paso del tiempo, introdujo esta disciplina, que es mucho mejor seguir el ejemplo de Pablo, de Tito, de Timoteo, de Juan, de Santiago, de Jesús mismo, de la Virgen María y de todos los demás apóstoles, incluyendo a San Pedro, que aunque tenía suegra, no estaba casado porque había enviudado. Eso es lo que la misma sagrada traición nos viene enseñando. Pedro no se sentía capaz, después de haber perdido a su mujer, de darle una patada a su suegra y echarla de su casa. No, porque Pedro era un buen hombre. Y a diferencia de nuestras culturas de hoy, ellos no estaban urgidos por que se muriera la mujer para meter a otra en la casa. Eso no era así, mis hermanos. Estamos hablando de hombres santos, de hombres de Dios, que se dedicaron en cuerpo y alma al servicio, a la predicación del evangelio. No podemos comparar culturas. Entonces, como ustedes pueden ver, tuve yo que dar una larga explicación que tenga razón, que tenga sustento bíblico, para que los hermanos católicos, la próxima vez que escuchen tales afirmaciones de parte de los hermanos protestantes, tenemos cómo responder. Y lo estoy haciendo acá sin Biblia, lo estoy haciendo simplemente de memoria de lo que yo recuerdo que yo mismo enseñé. Entonces, mis hermanos, necesitamos enseñar al pueblo porque ya estuvo bueno de andar viendo canales con chistes y con entretenimiento. Eso no nos deja nada bueno. En el momento en que los hermanos protestantes tocan a tu puerta y te dicen, te traigo el evangelio, no sabemos qué hacer. Y le decimos, sí, claro, pásale. Son cristianos. Dios está en todos lados. ¿Qué importa? Sí importa, mis hermanos, porque esos hermanos que tocan a tu puerta traen un evangelio diferente, un evangelio diluido. Pero la mayoría ni siquiera lo sabe. Piensan, todos somos cristianos, todos somos la iglesia. ¿Qué importa dónde me congregue? Claro que importa. Solamente hay una iglesia. Esa iglesia tiene autoridad recibida por Cristo mismo. Esa iglesia tiene los sacramentos. Y el sacramento de sacramentos es la Eucaristía. Yo no puedo, mis hermanos, vivir sin la Eucaristía. Yo necesito. Yo no puedo vivir sin Cristo. A mí se me hace increíble que la mayoría de católicos mil disculpas, mi hermano, mil disculpas. Pero es que a mí se me hace inconcebible que muchos católicos no conozcan su fe y la abandonen tan fácilmente que la cambien como cambiarse de camisa. yo no lo concibo y me parte el alma. todavía recuerdo un video que vi hace mucho tiempo atrás era del Padre Toro y mira que el Padre Toro es duro no es muy sentimental quizás como yo lo soy pero en este video después de que él habló con un joven le explicó la fe muchacho le dijo yo no sabía nada de esto pero yo fui católico nunca me lo explicaron ese día el Padre Toro se puso a llorar primera vez que yo puse vi al Padre Toro llorar lo abrazó y le dijo perdóname le dijo te pido perdón perdón en nombre de la iglesia que no estuvo nadie ahí para enseñarte y yo me identifico mucho con el Padre Toro que muchas personas se han ido porque no conocen su fe lo lamento y pido perdón perdón mi hermano perdón porque esos son locuras que tienen que entregar cuentas a Dios de tantas personas que se están yendo de la iglesia que no quieren las ovejas de Dios y no les duele un hermano de nuestra iglesia parte del cuerpo de Cristo se lo llevaron y difícilmente difícilmente una vez que se van regresan porque no conocieron su fe y abracen una nueva fe abracen un nuevo evangelio y aquel nuevo evangelio distorsionado y el oído se les mete en lo más profundo de sus cabezas y es como que los inyectaran con ese sentimiento anticatólico de verdad se los digo por eso esos videos que vemos católicos hablando con protestantes por más que tú le digas con la Biblia se los aclares no entienden o no quieren entender porque ellos ya dieron por sentado que la iglesia católica porque según ellos fueron católicos es la malvada que enseña puras cosas malas y ahora estoy en la verdad ¿cuál verdad mis hermanos? ¿cuál verdad? Cristo es la verdad claro que Él es la verdad pero cuando yo pregunto ¿y cuál es la verdad? ¿la del pentecostal? ¿cuántos no se van con los pentecostales? ¿con el bautista? ¿el reformado o el bautista no reformado? ¿cuál es la verdad? no mis hermanos en el protestantismo no hay una verdad hay muchas verdades contradictorias cuando hablamos hablamos de una verdad de una sola iglesia y esa iglesia la tenemos todavía presente entre nosotros y es hermosa su doctrina es hermosa ¿que dónde está esto en la Biblia? ¿dónde está aquello? mis hermanos no todo está en la Biblia no todo está en la Biblia yo les digo mis hermanos enséñenme un solo versículo donde diga que los apóstoles se bautizaron un sacramento tan importante mismo Pedro diciendo arrepiéntanse cada uno y bautícense para el perdón de los pecados ¿tú vas a pensar a creer realmente que Pedro nunca se bautizó porque en la Biblia no dice que se haya bautizado? claro que se bautizaron pero no está escrito porque no todo en la Biblia está escrito mis hermanos los hermanos que son solo la Biblia por eso tienen un conocimiento limitado llegan incluso a decir burradas ¿se debe adorar al Espíritu Santo? no pues no sé la Biblia no lo dice claro que sí porque el Espíritu Santo es Dios creemos en una trinidad en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo pero es que la Biblia no lo dice ¿y qué importa? el Espíritu Santo es Dios y es digno de nuestra adoración hay gente que dice tantas burradas porque piensan creen que todo tiene que estar en la Biblia no todo está en la Biblia la Biblia no es un diario la Biblia no te dice que hacía Jesús desde que se levantaba hasta que se dormía no mis hermanos por eso necesitamos de la sagrada tradición y de las sagradas escrituras y las dos se complementan de una misma fuente de una misma raíz y por eso es que nosotros como católicos decimos una y otra vez las sagradas escrituras son una fuente pero no es la única fuente necesitamos de la sagrada tradición porque ahí se encuentra información adicional que nos ayuda a comprender con más amplitud lo que está escrito en la Biblia adicional a eso tenemos al maestro así como en Hechos 15 vemos al magisterio llevando a cabo su rol su papel como maestro estableciendo doctrina lo mismo tenemos el día de hoy el magisterio estableciendo doctrina para nosotros los fieles para que nos adhiramos a estas doctrinas establecidas por los apóstoles eso es lo que nos hace ser uno mis hermanos no que uno esté a favor o en contra de fiducia suplicans no que uno esté a favor o en contra del velo si la falda alarga la falda corta esas cosas mi hermano no son doctrinas no son dogmas de fe por lo tanto tenemos libertades entre católicos de tener distintas opiniones tan válidas eso también tiene que ver con la libertad de expresión el católico tiene libertad de expresión lo que no tenemos libertad es de ir en contra de lo que la iglesia ha establecido como una verdad de fe eso no tenemos libertades no tenemos autoridad de hacer eso entonces mis hermanos discúlpenme de verdad que me haya emocionado tanto en este video de verdad que no es un show no es actuación lo siento en mi corazón porque mi corazón arde mi corazón arde cuando veo que por no tener un conocimiento las personas se van abandonan la iglesia mi corazón se duele el pensar que la iglesia la gente está abandonando la iglesia santa preciosa que tenemos con todos sus sacramentos como si fueran basura como que como que no sé como que no entendían ni por qué la confirmación por qué la por qué recibir la la primera comunión no saben el origen de la iglesia desconocen su fe profundamente y por lo tanto se meten en una iglesia los invitan me gustó y aquí me quedo qué triste mis hermanos de verdad qué triste por último yo no quiero hacer sentir mal a los hermanos protestantes porque sé que ellos hacen su mayor esfuerzo sé que muchos de ellos sirven incluso para atraer personas que están en vicios en adicciones en otras palabras están perdidos y estos grupos independientemente de que son grupos sectarios heréticos sirven para algo lo mismo con el movimiento este de alcohólicos anónimos hacen lo mismo tampoco creemos que sea algo que vamos a promover vamos pero son un grupo que ayudan y a más de aún a alguno les sirve pero eso es todo no son iglesia tampoco puede que hablen de Cristo también ahí puede que hablen de fe yo no sé nunca he ido a estos lugares pero he escuchado hablar de ellos los hermanos protestantes hacen lo mismo tienen su grupo de reuniones atraen personas los ayudan a salir de vicios de adicciones que bueno no los queremos hacer sentir mal los protestantes hermanos que bueno que hagan su mayor esfuerzo y que inviertan tiempo y que inviertan en las personas estamos llamados a eso sin embargo no hay comparación porque hay una iglesia estos otros grupos no son iglesia quítense de la cabeza de que todos somos la iglesia los verdaderos cristianos porque ya hemos hablado de eso en este canal si primera de timoteo 315 dice que hay una iglesia que es columna y fundamento de la verdad si yo digo ser la iglesia y el hermano pentecostal dice ser la iglesia y el hermano bautista dice ser la iglesia y el unicitario dice ser la iglesia y todos los demás mis hermanos como vamos a ser columna y fundamento de la verdad cuando cada uno de ellos se contradice uno cree en la trinidad el otro no uno cree que la salvación se pierde el otro no uno cree en el bautismo como sacramento para salvación el otro no uno cree en la eucaristía el otro no mis hermanos eso es ser columna y fundamento de la verdad cuál es la verdad lo que dice la biblia y qué dice la biblia esto es para reflexionar mis hermanos los dejo gracias por todo lo que lo que ustedes hacen por mí por el apoyo que me dan se los agradezco de todo corazón mi hermano seguimos adelante seguimos enseñando seguimos instruyendo hagamos lo mismo hagamos lo mismo con los demás si hay oportunidad de instruir a alguien instruyelo si hay oportunidad de prevenir que las personas se vayan fuera de la iglesia católica haz tu mayor esfuerzo al final es Dios quien hace el resto simplemente hagamos nuestra parte la parte que a nosotros nos corresponde no olviden compartir el canal no olviden darle me gusta eso es muy importante no olviden suscribirse al canal también para que sigamos creciendo les llamo en el amor de Cristo que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones Dios te salve bendiciones